¿Complicada la situación en el centro oeste de la provincia por la sequía? Un poquito más que complicada, está bastante grave la situación, ya está empezando a haber mortalidad de animales, hay gente que se le han secado las perforaciones, hay otras que se le han salinizado las perforaciones, un poco la falta de pasto, pero lo del agua es terrible porque un animal con comida puede esperar dos, tres, cuatro días en que uno le arrime algo, pero el agua es cuestión de horas y está siendo extremadamente grave. Anoche ha llovido algo en la zona de estanilado del campo al sur, en la zona de San Isidro, algo ahí para nuestro esposo, pero acá lo que es de estanilado del campo hacia el oeste apenas ni regó la tierra. ¿Y qué se espera? ¿Qué saben ustedes de los pronósticos de clima digo como para decir, bueno, aguantemos que ya viene la lluvia, digamos? Bueno, yo creo que más que pronóstico meteorológico, es pronóstico mentirológico, porque vienen mintiendo bastante grandes. Hay pronósticos de lluvias en serio durante el mes de diciembre. Lo importante es que ya ha llovido en una región bastante amplia del Chaco, todo el litoral este, o sea, toda la zona del este de la provincia de Formosa, ha llovido algo sobre la cuenca del Pico Mayo allá arriba, o sea, el ambiente de humedad se está haciendo, pero de ahí a que llueva, acá pronósticos reales de lluvia tenemos después del fin de mes. La verdad que es preocupante. Le habla Lisandro Argañera. Buen día, doctor. Buen día. Bueno, a ver, usted es veterinario, obviamente ya habló de la mortandad de animales, pero ¿qué otras complicaciones surgen de un animal que no está alimentado como se debe, que no tiene el agua suficiente? ¿Cómo se lo sostiene? Mirá, la única manera de sostenerlo, el agua es satisfaciendo por lo menos la necesidad de agua y de comida, aunque sea que el animal tenga algo para comer, aunque sea de mala calidad, pero que tenga algo de fibra, que pueda digerir algo de proteína. ¿Cuál es el tema más grave? Yo creo que vamos, o sea, se van a morir algunos animales, se están muriendo algunos animales, se va a salvar mucha hacienda, pero la hacienda que se salve queda totalmente resentida, queda totalmente resentida, y los índices de preñe y de parición y de producción para la campaña próxima van a ser paupérrimos, o sea, no es lo que... O sea, aparte de la situación real hoy, de la foto del día de hoy, la situación que productivamente el año que viene va a ser caótica, ¿no? Y, a ver, la única solución es que llueva o puede armarse algún... Digo, entre productores, entidades ruralistas, el propio Estado o el gobierno, ¿se puede buscar alguna solución en conjunto como para decir, bueno, atendamos de esta manera a los que están más complicados? La solución es conseguir alimento. Yo, personalmente, estoy haciendo detente precoz, hiper precoz en el campo, destetar el ternero que tiene más de un mes de vida, destetarlo, pero para eso necesito alimentos de buena calidad, se consigue, pero hay que comprarlo, hay que pagarlo, no sé cómo estará financieramente cada uno, los valores están acompañados por el valor del cereal, y para destetar un ternero chico y salvar la vaca, yo necesito no un rollo de gato, necesito alfalfa, y hoy se consigue en el Chaco, se consigue en Santiago, pero todo eso tiene un costo y no cualquiera está en condiciones de asumirlo, o sea, la persona que tiene posibilidad tiene que ponerse en movimiento y salir a buscarlo, y hay personas que están financieramente comprometidas que realmente se les viene la noche, ¿no? Ese rollo de alfalfa, ¿qué valor tiene? Nosotros no estamos trayendo rollo de gato, yo le estoy trayendo para poder distribuirlo mejor, y comercialmente estoy trayendo fardos de alfalfa desde el Chaco. ¿De cuántos kilos? Ah, fardos chicos. El tema es de 14, 15 kilos, y vale 2.000 pesos, de una alfalfa buena. El tema es que el megafardo, que es lo que sería más económico, porque, o sea, lo mismo, hace un montón de fardos que un solo megafardo, estamos compitiendo con los feedlots del sur, con Entre Ríos, con la gente que, la gente que hace megafardo en la zona Charata, ¿sabes? Peña, Villa Minetti, el Cuegato Colorado, toda esa zona, que hay muchos productores alfalfa, están comprometidos con los feedlots de Friar, de Salta, los campos de la zona del sur. Claro. Entonces, o sea, estamos corriendo en desventaja, ¿no? ¿Y hay algún lugar donde el productor pueda acercarse, decir, llámese aquel que puede ir a un banco, al Fonfipro, a la provincia, a buscar algún tipo de apoyo para apalancar la situación? Mira, no conozco que tiene puesto en marcha la provincia, no puedo hablar al respecto, porque no conozco qué está haciendo la provincia, nosotros lo estamos arreglando con recursos propios. Y el tema banco, el tema banco es dos cosas, una que es confiscatoria la tasa de interés, y la otra, que para acceder a un crédito en un banco, tiene que tener todos los papelitos en absoluto orden, lo cual no lo tiene la mayoría de la gente, o sea, yo voy a pedir un crédito hoy, me piden hasta el último pago del 931, y aportes y contribuciones, y o sea, yo creo que la entidad bancaria es útil, pero no muchos tienen acceso, no porque sea mala gente, nada más que porque no está administrativamente organizado, y el valor del crédito hoy no, hay que pensar muy bien antes de tomar un crédito. Claro. La zona seca es muy amplia como para, de repente, lo hablo desde que no soy productor y no sé estas cuestiones, pero trasladar de pronto animales a una zona un poquito más favorecida con lluvia y humedad. La realidad es que la zona problemática comienza desde Ibarreta, un poquito más desde Ibarreta, hasta el límite con Salta. ¿Cuál es el tema? Que ya la demanda de campos con pastos y demás hermosa ya está totalmente saturada, o sea, ya no hay toda la gente siempre, porque muchas veces donde hay pasto no hay agua, donde hay agua no hay pasto, o realmente es un campo abierto, o sea, los campos que tienen posibilidad de recibir hacienda en condiciones de pastura, ya están cargados, ya no hay más espacio, y sobrecargar es comprarse una crisis para dentro de unos días, ¿no? Está. Ambrosino, gracias por atender a Radio 1, un abrazo, ¿eh? Sí, todo, gracias a ustedes, hasta luego, chao.